La pequeña Camila fue mordida hace unos días por un perro pitbull. La pequeña de un año y medio, decíamos aquí, cómo puede ser prácticamente le había desfigurado la cara a la pequeña. Hay buenas noticias porque va a ser pasada a sala común. Allí estuvo su papá esta mañana en el lugar donde está internada y él contaba algunos detalles de lo que fue esta tremenda situación que les tocó vivir. Dice no tener ningún tipo de rencor, ni para con el perro, ni para con el dueño del perro. Evoluciona favorablemente la bebé mordida por un perro pitbull del vecino el jueves pasado. Camila, de un año y medio, pasará a sala común en las próximas horas. El estado de salud es muy bueno, está mejorando día a día, venimos bien. Ya el fin de semana, antes del fin de semana, ya había pasado a UCI, a cuidados de intermedio. Está bien y bueno, ahora queda la otra parte que cirugía plástica tendrá que ver y ver a ver cuáles son las secuelas que ha quedado y reconstruir un poco. Buenas noticias para Camila. Sí, muy buenas, por suerte. Están esperando que salga una camilla de sala común para transferirle a ella. ¿Pasó lo peor? Sí, por suerte. También ya le sacaron todas las vendas, todo lo que tenía en la cara. Ya está todo al descubierto ya, por suerte. ¿Ahora qué falta? Sí, espero que tenga lo mejor, va a llegar a la casa. Bueno, ella es muy chiquita, por supuesto que no se da cuenta, pero ¿cómo está ella? ¿Cómo la nota? Bien, bien, ya juega, miramos videitos, jugamos un rato. Ya la puedo alzar, se para, todo. Así que por suerte, lo mejor de lo mejor. El perro sigue en la comisaria, lo van a tener 10, 15 días para ver si tiene rabia o algún tipo de enfermedad. ¿Nunca habían tenido problemas? No, 8 años tenía el perro y nunca pasó nada. Es más, jugaba con los niños y todo. Un momento, un descuido. Claro, y Camila también ha pasado por allí y el perro nunca reaccionó. Es más, lo abrazaba, jugaba, todo bien. Bueno, no sé. ¿Qué pensás que pasó ese día? Y capaz que no estaba acostumbrado mucho a tener muchos niños y de repente cayeron y los niños lloran. Y a lo mejor estaba estresado, celoso, con el mismo dueño que con la bebé estaba. O la bebé misma, la verdad, metió un dedito en el ojo, la verdad, tiraron una orejita y reaccionó hacia el perro. ¿Guardás rencor contra el vecino, contra el perro? No, no, porque son cosas que, bueno, por algo pasó, pero por suerte está todo bien. Eso es lo importante.